El canciller argentino Héctor Timerman fue quien entregó el comunicado al embajador uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi. En la nota, hace saber al presidente José Mujica su profundo malestar por las expresiones sobre la presidente Cristina Fernández y su extinto esposo, Néstor Kirchner. Califican los comentarios como denigrantes y aseguran que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida que no puede replicar ni defenderse. Y lamentan que estos hayan sido realizados por alguien a quien el doctor Kirchner consideraba su amigo. En relación a los términos vieja y terca usados por Mujica para describir a Cristina Fernández, la Cancillería Argentina aseguró que la presidente no va a realizar comentario alguno sobre la grave. El comunicado concluye de la siguiente manera. La Cancillería considera que las históricas relaciones que han unido a nuestros países no deberían ser afectadas por expresiones que ofenden a quienes representaron y representan a la República Argentina y a su pueblo. La Cancillería Argentina La Cancillería Argentina La Cancillería Argentina La Cancillería Argentina La Cancillería Argentina